La lactancia materna es el método de alimentación más seguro para los bebés recién nacidos de cualquier edad, incluyendo a los bebés prematuros. Es la manera en la que se puede obtener el nutriente que requiere el desarrollo neurológico de los bebés en cualquier momento y la lactancia directa es la forma más segura de administrarla. Lo más importante es que la madre esté en una actitud muy receptiva con su recién nacido, que pueda mirarlo a la cara fijamente, que se siente cómoda con su posición para que pueda de esa manera acercar a su bebé al seno de la manera más apropiada para ella. Con un bebé pequeño, recién nacido o prematuro, es muy importante que el bebé siempre se encuentre en una posición lo más vertical posible, idealmente en esta manera casi como diagonal. Eso va a permitir que el niño realmente esté orientado de una manera apropiada para que no se vaya a ir el líquido que está ingiriendo de cualquier manera que se esté alimentando hacia las vías respiratorias. Que tenga siempre la posibilidad la madre de observar su boca y su nariz para darse cuenta que están permeables al paso del aire también. Como mencionaba, lo más importante es que se mantenga siempre en posición vertical. Cuando el bebé prematuro está en casa con mamá, debe estar utilizando o hacer parte del programa Madre Canguro y utilizando adecuadamente las pautas que se tienen para desarrollar esta técnica. Eso significa que el bebé está todo el tiempo en esta posición, sostenido con el soporte que se les entrega a las madres antes del egreso para que puedan mantener una posición permanente de esta manera con su bebé. Eso incluye el momento de la alimentación en el que sin sacarlo de la faja se debe lateralizar un poco para colocarlo hacia el seno siempre en una posición directa entre el abdomen del bebé y el cuerpo de la mamá. Siempre debe estar de esta manera y la mamá ojalá lo más vertical posible. Por tanto, una posición sentada para un niño prematuro puede ser una muy buena manera de alimentar. Lo primero es mantener la calma, es lo más importante que pueda la madre al momento de estar observando si se da cuenta que no está haciendo una respiración rítmica y acorde al momento de la deglución, colocarlo inmediatamente en posición, llamaríamos boca abajo, nosotros la llamamos posición prona, ojalá sobre el brazo de esta manera para que pueda eliminar toda la alimentación que tenga acumulada si esa es la razón por la cual se está asfixiando. Muy importante que antes de pasarlo a esta posición podamos revisar muy bien la boca, si hay algún contenido o resto alimenticio poderlo eliminar con un trapito, poner la misma ropa del bebé e inmediatamente pasarlo a esta posición para que él pueda terminar de botar los residuos que estén ahí. Si observamos que a pesar de esto no hay movimientos respiratorios, es importantísimo asistir inmediatamente al servicio de urgencias. Pero esto es algo que sucede de manera muy esporádica, porque realmente los bebés tienen la manera de defenderse adecuadamente si se encuentran en una buena posición y si la madre está alerta durante el momento de la alimentación.